Voy a preparar un amarillo de pollo, aquí ya tengo el pollo lavado, limpiecito, aquí ya tengo los chiles, voy a ocupar todos estos chiles y voy a ocupar un tomate rojo, y aquí tengo el orégano, tengo tres pimientas y dos clavos, tengo tomillo, y tengo unos dientes de ajo que voy a asar, y la cebolla, esta otra vez la voy a poner cruda, nomás voy a asar el ajo, y aquí tengo y le voy a agregar tres papas y ejotes. El amarillo, lo voy a preparar, voy a poner a cocer el pollo, le voy a agregar la sal, y dos ajos, para molerle al caldo de pollo, voy a moler el comino y el ajo le voy a agregar el comino y el ajo que le molí le voy a retirar la semilla a los chiles para ponerlos en agua caliente que se vayan ablandando, ahora lo voy a lavar, y y y y y y y y y aquí ya tengo el agua caliente y voy a poner a cocer los ajos ya los ajos ya están cocidos, los voy a dejar aquí un ratito que se vayan enfriando, para poder molerlos con el chile, y voy a empezar a limpiar los ajotes, ya tengo el agua lista para irlos lavando, y 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 ahora voy a limpiar las papas, y 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 ya están fríos pero con tan caliente se quema uno muy feo así que los dejo que se enfría mejor los chiles también ya están blanditos ya están listos para molerlos también le voy a agregar el tomate, la cebolla, el tomillo, dos clavos y tres pimientas y orégano le voy a agregar el agua de los chiles, está limpia porque los chiles los lavé le voy a agregar un poquito de agua fría y ahora sí lo voy a moler y el pollo ya está cocido lo voy a retirar del caldo para que le quepa el chile le voy a agregar los cejotes que se vayan cociendo que den un hervor le agrego las papas porque las papas son más blanditas así que hierva poquito lejote le agrego las papas le voy a agregar las papas le voy a agregar el chile ya la papa y el lejote ya está poquito cocido, se va a acabar de cocer con el chile aquí le voy a moler un poco de maseca para que espese le voy a agregar unas tres cucharadas y lo voy a moler se lo voy a agregar y si le falta que esté espeso le voy a agregar más masa voy a tener que ir a amasar más y que ver y idence 3 ya va espesando, con esto va a quedar bien, así con esta masa que le puse ya no voy a esperar que hierva y ya le voy a agregar la carne este amarillo ya empezó a hervir así que le voy a agregar la carne y ya va esta comida va a quedar muy rica, huele delicioso esto ahora le voy a agregar el cilantro voy a cortar unas ramitas de cilantro, ya las lavé, ya están limpiecitas y se las voy a agregar voy a dejar que hierva un ratito y ya le voy a cerrar porque ya está listo este rico amarillo de pollo ya está listo, ya le voy a cerrar y voy a servir y ya está listo, ya está listo, ya está listo así quedó de rica esta comida y ahora las voy a acompañar con unas tlayudas, unas tortillas tostadas con eso voy a acompañar el amarillo, queda muy rico con estas tostadas así que gracias por ver este video, los espero en el próximo video de un Oaxaqueño del Valle y gracias y bendiciones para todos y gracias por ver el video de un Oaxaqueño del Valle